Número 2. Dichos y refranes en español. 11. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ejemplo. Tienes que trabajar fuerte para que te den el ascenso. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 12. Con dinero, baila el perro. Con dinero, baila el perro. Ejemplo. Mi sobrino es muy interesado. Solo me ayuda cuando sabe que le voy a pagar. Tú sabes. Con dinero, baila el perro. 13. Vale más prevenir que curar o vale más prevenir que lamentar. Una vez más. Vale más prevenir que curar o vale más prevenir que lamentar. Ejemplo. Lleva la sombrilla. Parece que va a llover. Vale más prevenir que lamentar. 14. De Pascuas a Ramos. De Pascuas a Ramos. Ejemplo. Mi hijo casi nunca me llama por teléfono. Solo lo hace de Pascuas a Ramos. 15. Una gota de agua en el océano. Una gota de agua en el océano. Ejemplo. La ayuda que se recibe es muy poca. Esto es como una gota de agua en el océano. 16. Darle vuelo a la hilacha. Darle vuelo a la hilacha. Ejemplo. Nosotros siempre estudiamos y trabajamos mucho. Es hora de darle vuelo a la hilacha. 17. Limosnero y con garrote. Limosnero y con garrote. Ejemplo. Tú me pides prestado 500 dólares y además me pides que te los lleve a tu casa. Limosnero y con garrote. 17. Limosnero y con garrote. 18. Árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. 18. Árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Ejemplo. José ha bebido desde que era muy joven y no va a cambiar. 19. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. 19. En el país de los ciegos el tuerto es el rey. 20. En el país de los ciegos el tuerto es el rey. 20. La empresa envía a Luis a Japón porque él es el único que sabe un poco de japonés. 21. Recuerda que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. 20. A palabras necias oídos sordos A palabras necias oídos sordos Ejemplo El entrenador siempre me está regañando y diciendo lo que debo o no debo hacer, pero yo no le hago caso 21. A palabras necias oídos sordos 22. Dichos y refranes en español